El maquillaje para San Valentín Voy a estar usando este pincelito, miren que es así como, tiene como una curvatura aquí Si no lo tienen no se preocupen, con cualquier pincel lo pueden hacer siempre y cuando pues respeten lo que es esta parte arribita de la almendra del ojo Voy a estar aplicándolo, ya había puesto previamente corrector como prebase Y lo aplicamos bien, que no se vea un poquito más que el otro ojo, lo vamos midiendo Recuerden que yo tengo aquí enfrente mi espejo Voy a estar usando de todos modos este cepillito que trae un espejo muy padre Perdón si ya las flasheé mostrándoles el espejo Pues recuerden que como principiante eso ocurre Voy a difuminar un poco bien este tonito de transición Y ya que chequemos que más o menos queda Voy a estar usando el Star Power Este tono rosita, miren como rosita gambilia Humedecí previamente mi brochita Y vamos a estarlo aplicando poco a poquito Como no son polvosas estas sombras pues no corremos el riesgo de que se nos haga un relajo en esta parte de abajo del ojo Es lo que me gustó Porque la verdad iba a hacer el video sin nada para aplicarme la base aquí con ustedes Pero ya que vi que no hice ningún desastre Dije de una vez mejor para no alargar este videito Vemos más o menos, volvemos a aplicar un poquitín más Queda el mismo tono del otro lado Y creo que como toda mujer tengo la maldición del párpado caído Este párpado está más caído que este chicas Aparte que soy de párpado muy chico Díganme si no la mayoría de las mujeres tenemos Bueno, la mayoría de las personas tenemos la mitad del cuerpo diferente al otro Pero en nosotros las mujeres se nota en nuestros ojos y en nuestras boobies Pero bueno, sin modo que hay que hacerle Tratar de hacer lo mejor que se pueda Si ustedes son de esas pocas mujeres que no tienen esa maldición del párpado caído Pero déjenme decirle que las odio La verdad lo que es Porque malditas, no sufren como nosotros Pero Ni modo pues Ojalá y no me las tope No es cierto Bueno sí A veces me pongo media loca chicas Aguánteme Listo, creo que miren qué bonito color Ya está Ahora, esto va a ser facilísimo chicas Decidí hacer un Un maquillaje rapidísimo y facilísimo Para que no se nos complique Luego cuando yo empecé en el maquillaje Pues no somos expertas Y sí nos cuesta un poquito de trabajo Ahorita voy a estar aplicando Perdón, este color que se llama Confession Que es como un rojito Con brillitos Aquí se ve rojito Pero en realidad es un tono Sí, como Como bugambilia, no sé Con leves destellitos Chicas, me sangré mi boquita Ahorita que estaba hablando Rayos Y eso que ya la tenía humectada Este lo voy a estar aplicando aquí Miren, en lo que es La parte Exterior Exterior del párpado Nada más ahí Y Poco a poquito lo voy a ir subiendo Sin llegar a este extremo Que se quede como a la mitad Recuerden que si ustedes no tienen Esta paleta O no tienen estos colores No se preocupen Pueden usar cualquier otro Pueden usar cualquier pincel No tiene que ser exactamente Ay no, que feo me está sangrando Chicas Perdón ¿Qué puedo hacer? Recuerden que este Pueden usar cualquier otro pincel Este, cualquier otra brocha Perdón Que tengan No necesariamente tiene que ser De esta forma No Despreocúpense Y traten de hacerlo Está súper fácil Les digo Lo hice de facilito Para que se animen a hacerlo Porque luego vemos Maquillajes Súper bonitos Que uno se queda así como que Que bonita se ve Pero no nos atrevemos Porque son muy difíciles Y nos da miedo Intentar algo así La primera vez Pero Pues está súper fácil Miren Este nada más Con esta Más cerradita Voy a estar poniendo Un poquito más En la puntita Así Vamos a checar Que de casi igual Otro poquito más La puntita Aquí nada más Ajá Y con la otra La más mechurita Vamos a estar Fuminándolo Así Que se funda Con el rosita Y Vamos Como vi Que Miren Aquí se ve un poquito Más rojo Voy a aplicar Otro poquito más Del Kourtney Que es el color Piel Del principio Para que Se note Y disminuya Este color Como Bugambilia Rojito Para que se disminuya Déjame Cambio Mi ángulo Ya ahorita Con el delineado Este Que se ve un poquito Más fuerte Se tapa Así que Que no Cunda El pánico Relax Podemos aplicar Un poco más De rosita Mis caras Un poquito más Miren Creo que Ya está quedando Eso Perfecto Nos está quedando Bien Listo ¿Ven? Que fácil Y rápido Pum Por eso me gustó Mucho esta paletita Porque pigmenta Súper bien Y no se necesita Mucho Voy a continuar Hacer el delineador Con mi delineador De Bisú A prueba de agua Si tú eres principiante Te aconsejo La verdad Yo no la utilizo mucho Porque ya me acostumbré Pero vamos a ponerle Para que vean Un poquito De mi cinta Vamos a ponerla Y aparte Y aparte nos va a servir Para quitarnos El exceso Que hayamos tenido Y mi pulso de marquero Y mi pulso de marquero Miren Estoy poniendo poco A poquito Chicas Despacito De nadie nos va corretirando A lo mejor el marido Pero por eso Maquillense Antes de que llegue Les estoy dando Permítanme acercar Mi espejo Este un poquito más El silencio total De la maquillada La concentración Listo Salió un poquito Para poderlo hacer bien Porque mi espejo Me queda muy lejos Ya estuve aplicando Abajo El visual Tinta line negro Porque este es A prueba de agua Y de cualquier cosa Que vayan a ser pillonas Este Ahora voy a estar Aplicando En mi parte de abajo Un poquito Del rosita Del Star Power Con la misma brochita No importa Un poquitín nada más Con mucho cuidadito Que llegue a la mitad Y con la otra brochita El color vinito O gambilla Parte de abajo Ah chicas Es que mis espejos No me ayudan mucho Para poderles mostrar todo Pero Se hace lo que se puede Con paciencia Llegaremos a más Llegaremos a más Déjenme Un poquito más aquí Y un poquito más Con este vinito Déjenme Un poquito más Aquí de este lado Porque creo que Se me abrazó la mano Un poquito más 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 Listo ya que está Listo Voy a aplicar En lo que es Este aquí Un poquito de Esta paletita Que ya es muy viejita Que es de Mary Kay Son tres sombritas Hay una Color plateadita Miren Bien brillosita La voy a aplicar Aquí en mi En mi lagrimal Chicas Se me fue la palabra Perdón Perdónenme Perdónenme Aquí en mi lagrimal Como se ve Ahí la llevamos Un poquito más De este lado Porque Listo Ahí está Creo que Un poquito más Y voy a poner Estos brillitos De Natural Girl Que les enseñé En mis compritas Si alguna de ustedes No lo ha visto Que esperan Pase Pase a verlo Para que vean Donde los compré Y mi opinión Sobre ellos Que si los estoy usando Obviamente Me gustan mucho Los voy a estar poniendo Aquí abajito De la pestaña Solo para dar Un toque sin de brillo Y aquí ya los había puesto Pero vamos a ver Otra pasadita Solo para darle Un push de brillo Y bueno Nuestros ojitos quedaron Voy a poner Mis pestañas Por cierto Se me olvidó Vean la despistada No vino Voy a poner El China White De la paletita De Jeffrey Este de aquí abajito China White Lo voy a estar poniendo En La parte de arriba Aquí en esta cuenquita De la ceja Para dar un poquito De luz Y limpiar Cualquier cosita Que se quiere escapar Para allá arriba Ya tenía Pero vamos a acomodarle Listo Ahora voy a estar poniendo Mis cejas Utilizo yo unas Permítanme Utilizo yo estas Que compré Por internet En una página Que se llama AliExpress Son muy naturales A mi me gustan mucho Porque como mi ojo Es chiquito No me acostumbro A esas extravagantes Porque la verdad Siento que no veo Y no sé si O no veo O se me está cayendo La pestaña Porque me quedan Así como que muy Grandísimas Entonces digo No la gente va a decir Lo mismo Esta me está cerrando El ojo Se le cae la pestaña Entonces por eso Las prefiero así Miren Miren que chiquitas Están Naturalitas ¿Si ven? Naturalitas Naturalitas Delgaditas Realza mi ojo Porque como de por sí Ni tengo Entonces el que vean Poquitos Se ve padre Se ve muy natural Siempre que me las he puesto La gente no sabe Que traigo pestañas Cuando les digo Oye ¿No sientes como que Como que estoy cerrando el ojo? O mi pestaña está bien Ya saben a las amigas Me dicen Ay ¿No es pestañas postizas? Pues si Voy a ponerlas Déjenme Yo uso el pegamento Duo Pero en color negro Para que así este No No tenga que delinear Más encima Déjenme la pongo fuera Para que sea más rápido Listo Ahora me voy a estar poniendo Mi máscara de Diamond Beauty Del corporativo Este uña maravilla Se está poniendo las filas Antes estos productos No eran mis favoritos Pero ha sacado Cosas muy padres Y muy mejoradas Déjenme decirles Les voy a hacer después Un tutorial Con Las sombras de Diamond Beauty Que son Wow Una sorpresa En la parte de abajo Que no había puesto Y un poquito arriba No mucho Y estas también Un poquitín Nada más para peinar Y abajo Yo le tengo que hacer así Chicas Porque así me cuesta Trabajo Porque les digo Que no tengo Herencia de mi mamá Mamita Gracias Saludos No No es cierto Si es herencia De mi mamá Pero si te mando Un beso mamá Porque han de saber Que ella me ve Si ya más o menos Chicas Quedaron Lo que se pudo hacer Con estas pestañas Más bien Con estas No pestañas Que Dios Me dio Y listo Ahora voy a hacer Un poco de contour Con mi paleta De Prolux La favorita Y con esta brochita Que es de patch Este cepillito No me gusta mucho Chicas Está un poco durito Pero para difuminar El contorno Si le encontré Un buen uso Si me gustó Entonces Hago esto Yo sé que hay miles De tutoriales De como contornear Tu cara Pero yo Así Me acomodo bien Pongo primero El exceso Y ya luego Difumino La lenguarda No pino Miren ¿Qué tal? ¿Fuera cachete? Todavía hay Pero ahorita Nos deshacemos De la papata Miren Ahorita Damos Por duro Yo pongo este color Que no es tan café Para que no sea tan notorio Miren Que estoy notando Bueno Si quedaron bien Les digo que se ve Si ven Como se ve la diferencia De ojo Maldita sea Pero pues ¿Qué se le puede hacer Chicas? Un poquito En la fentecita Fíjense Fíjense que se ve Este maquillaje Con mis polvos sueltos De Adara Y si me gusta Mucho Fíjense No son Translúcidos Pero son como Blanquitos Pero no es polvo Translúcido Es muy finito Y muy padre Listo Y me gusta Me encanta Perfilar mi nariz Lo hago aquí Con este espejito Para tener más precisión Yo sé que este está Muy grande Chicas De hecho Ya voy por La chiquita En forma de cepillo Porque esta Es muy buena Para contonear Aquí tengo un huesito No sé si lo pueden ver Ese le pongo también Un poquito de color De hecho un poquito Más oscuro Le pongo No puedo tapar aquí esto Pongo este color Que es más oscuro Este huesito Para poderlo ocultar bien Del lado no se note Tanto Un poquito Con cuidado Ya vieron Mi brocha no está Delgadita Pero se puede hacer Así que Mismo con los deditos Lo podemos hacer O bien con este Que yo siempre tengo A la mano Estos que son Aplicadores cosméticos De Quaid Para cualquier cosa Que nos vayamos mal Y todo Son muy prácticos Porque son puntiaguditos ¿Ven si ven? De aquí Entonces es preciso Para que Ah me equivoqué De aquí O de aquí Le quito O mismo para perfilar Un poquito Mientras no tienen brocha Ya después Pues las adquieren Y ya Pero yo digo Para que no se anden Mortificando Y que no tengo la brocha Que santo por Dios No Relájense Y respiren Y usen Lo que hay por ahí Listo Ahora voy a aplicar Un poco De rubor Chicas Donde dejé Mi rubor Dejen Mira buscarlo Porque segundo Aquí estaba Y me han robado Yo siempre quiero Hacer mis videos cortos Y termino haciendo Unos videos tan largos Pero vamos a apurarnos Ya Estoy usando este De Bisú En el tono Natural Ya está muy viejito Pero me encanta Sonreímos Y este es útil Como Tengo mis ojos Muy rosas Nada más Queda un toquecito De color Y ahora ya Mi iluminador Ahorita voy a estar usando El de Adara Y miren Como no tengo brocha Abanico Porque se me rompió Voy a estar usando Esta de peñil Que es como para El corrector Pero ya ven Como se puede improvisar Un poquito de Iluminador En mi nariz Un poco de cupido Y mejillas Bueno un poquito No la verdad Porque me encanta El blin blineo Chicas No sé si se alcanza A notar Pero Un poquitín más El iluminador Nunca está de más Y Esta partecita No es mi favorito Este iluminador De Adara Soft and Gentle Se llama como el de MAC Siento que es puro brillo Pero hay que usarlo Chicas Ni modo Y de labial Voy a estar usando Este de que Helha vive En el tono Seduction Que también se los enseñé En mis compitas Es un coralito Muy padre Como metálico Déjenme Me voy a Aplicar aquí Que ya san Un poco Mi labio Este es el resultado Me hice unas onditas El día de hoy Miren que tal Les gusta El labial de quejel Está muy bonito De hecho En la cámara No se ve Como realmente Se ve de bonito Las invito A que pasen Por mi Instagram Para que vean Las fotitos Que voy a estar subiendo Y si ustedes Se animan A recrear este look Que espero Que así sean Porque aquí Quiero puras Bien aventadas Porque si se puede Y quiero ver Que me etiqueten Para ver sus fotitos Y aplaudirles Si te gusta mi video Si te gusta mi canal Te invito a que te suscribas Y me dejes tu dedito arriba Nos vemos a la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video